De lo que no te enseñan los libros, aquí te ponemos claro, sabiduría, popular, para que te pongas vivo. El Mañanero presenta, la escuela de la vida. Lástima que no lo hace. Miren muchachos, durante el transcurso de la vida se nos enseñan muchas cosas, sin embargo, después que uno llega a, y creo que en nuestra infancia, esta figura era un símbolo de respeto, era un símbolo de colaboración, era un copadre o un comadre que era el vecino. Sin embargo, luego que nos mudamos, que crecemos, no se nos enseña a cómo se brega con los vecinos. Y a mí me gustaría hoy que hablemos de esas técnicas para sobrevivir a los vecinos. Por ejemplo, yo tengo un vecino, que él se amarga. ¡Ay, no! Pero él se amarga... ¿Nunca ponen música que a ti te guste? No, 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 pero él se amarga oyendo el Indio Duarte. ¡Exacto! ¡Ay, padre, Dios mío! Ya estamos hablando... ¿Qué dice el Indio Duarte? Que eso es 2023. O sea, ¿cómo tú le dices? No, porque parece que a él lo mudaron ahí. Sus hijos, tú sabes, para ayudar. Claro, ya, claro, claro. Lo dieron ahí, le enseñaron a usar el Sonos. ¡Ay, ay, ay! No descansa el baile. El hombre no descansa el edificio entero, el hombre con la baile. Entonces a mí me gustaría eso, que hoy, eso es un manual para bregar con vecinos. Lo primero que en el grupo, por ejemplo, los que viven en Torre, lo correcto es que administración... Lo correcto sería que los que viven en Torre, el grupo diga el origen de los que se mudan y de dónde está acá. Sería bueno que haga una limpieza, sí. Por ejemplo, un vecino, un muchacho joven que lo deportaron, cuando por la música que oye, electrónica, rara, tú dices, bueno, aquí va a haber problema, se les reporta al muchacho. Está la muchachita jovencita, buena moda, que siempre está en pantalón corto y recibe muchas visitas. Hay un flujo, hay un flujo, hay un flujo, hay un flujo fuerte y sabe. Es que ella es muy obligable, ella es muy obligable. Hay problemas, hay que mudarle una predicadora al frente. Sí, 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 con alto parlante. ¡Arrepiétete, satánica! Y esa jovencita... Para desesperarla porque ella es ese mujer. Dice que hay un flujo, hay un flujo. Pero por fin, ¿quién es? De par de años para acá, esa jovencita usualmente habla con acento. Sí, ya lo cambió. Lo cambió, ya tiene la lengua blandita. Ella tenía... No es el acento que llegue. Ella tenía el parqueo alquilado y de repente te dice, mire que ya yo voy a comenzar a usar mi parqueo. ¡Oh! Pero siempre con carros diferentes. Sí, sí, sí. No me ocupe en el parqueo, ella no tiene carro. No, no. Pero siempre tengo que tomar un carro diferente. Hay una vecina que es pro mantenimiento. ¿Cómo? ¿Cuál es esa? Pro mantenimiento. Sí, sí, sí. Constantemente pintura, las escaleras. Y vecinos, hay que hacer una recolecta para... Sí. Que ella no es de la directiva, sin embargo, ella le preocupa el edificio. Sí, sí. Porque ella es propietaria. Y además, como es ociosa, voy a desahogar este ímpetu. No tengo nada que hacer. En el mantenimiento de la cabaña. Y a veces tú tienes que ser mediador porque resulta que ella es pro mantenimiento, una señora de cuerpo, tú me entiendes, robusta. Y la jovencita le quitó el marido. ¡Ay, no! Entonces, tiene que decirle, devuelvele su marido. Porque por eso ella no va a vivir. No, ella es fundadora del edificio, pero la jovencita, la jovencita, ella entiende que está profanando. No va con los valores del edificio. Yo vivía en Naco, en el área, en la casa de una de las dueñas. ¿Dónde quién tú vivías? Bueno, con la que fue mi esposa. Ah, andale. Él vivía. Él vivía. Tú no eres un club nunca. No, visitante. Visitante. Siempre. Bueno, ahora. Ahí tú debiste quedarte. Ya, ya. No le martilles. ¿Quién te debiste quedarte? ¿Quién nos lo dejaron ahí? ¿Fue por lo mismo? No, peor. Instagram, vaya. Digo, no había Instagram. ¿Por eso que fue peor? Sí, sí, yo sé. Entonces, en ese edificio, tú vende la casa y te dan la mitad del dinero y un apartamento. Es como que el negocio. Sí. La gente que vive ahí. Y la señora decía, ¿tú sabes que aquí vivía mi abuelo? Aquí vivió mi abuelo muchos años. Y aquí, la gente de Naco, somos personas, somos otra esencia. Porque vienen como con esa... Si ya le diera cuenta lo Airbnb que hay en Naco ahora. Exacto. Y lo que se está haciendo ahí. Lo que se está haciendo ahí. Que me dieron un truco. Manolo, tú que tienes mucho Airbnb, tienes que alquilarlo por cuatro o cinco días. ¿Por qué? Mínimo. ¿Con límite? No, o sea, con extensión. Sí. ¿Por qué? Porque si es de un día para otro, van los José a hacer lo suyo. Ah, sí, sí. ¿Cómo los José? Los José, tú sabes. Ah, ok. Los Rialengos. Cabaños, cabaños. El baúl se me tendía. Los cabañosos. Mira, otra de las cosas también, dentro del tema... ¿Cuánto Airbnb tú tienes ya? Ocho. Quince de este lado. Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿La competencia con tu amiga o la comediante? Ya, ya, ya. Ay, esa tiene mucho, esa tiene mucho. No, y además ahora Villa. ¿Esa tiene mucho? Yo la bendiga, así que se hace. Ajá. Amén. Invirtieron su cuarto. Los otros ladrando. Exacto. Entonces te decía también que dentro del marco del edificio hay una gente que se mudaron nuevo. Ajá. Y esa misma señora que usted menciona, que fue la primera dueña, que es la que administra toda la que habla, no encuentra cómo decir que el hijo de los que se mudaron es ladrón. Y nada más dice la mañana, nada, oremos, muchas bendiciones para todos y que los bombillos del pasillo no se sigan perdiendo, porque antes no se perdían. Y los adornan en la alfombra de la entrada. Las alfombra, por favor, antes no se perdían. Tienen que enseñarnos a poder bregar con el exgeneral que se muda. Ándala, porra. El exgeneral que se muda. Un silencio en esa casa. ¿Quién todavía mantiene el porte? Ay, sí, sí, sí. Y se pone su... Y a las ocho de la mañana tira su himno, sábado y domingo. Hay que parar. Lógico. Y que su padrino fue de los 12 años. Y corrige, porque los 27 de febrero tú no tienes una bandera puesta. Exactamente. Y él tiene una de las grandes. Y en el barcao te dice, tú sabes que mi padrino fue de la banda colorada. En la reunión del edificio, de las costas, todo el mundo hablando de pintura, de unos filtros, él dice que hay que poner bandera a los días patrios. Sí, sí, sí. Que no es posible que nada más sea él. Él da unos tips. Que debe ser. Claro, por eso digo como debe ser. Como él está frustrado con eso, él da unos tips que él nos da cuenta que las residenciales cerradas y que tiene su entrada. Él dice, cuando salgan del apartamento, recuerden caminar con la cartera del lado izquierdo. Porque viene un motorista. Sí, sí, porque le da seguridad. ¿Viste allá? Mi amor, pero que el residencial es cerrado. Seguridad. Hay dos motores. Otra cosa, hay que saber bregar con los analfabetas. ¿Cómo así? Hermano, ahí dicen, no estaciones. Pero ¿qué parte de no estaciones? Pratico, lo dejan amanecer tres, cuatro días. Yo lo resolví fácil. Deben ir al apartamento sin parqueo. Le puse unos pilotillos abajo. Ahí está. Le di al tipo del de la entrada. Tranquílalo. Tan, ya. No, es que eso no es un parqueo. Ah. Se parquean en la pared que queda enfrente, ¿verdad? De los parqueos. Ah, ¿y cuál es? Entonces, cuando uno va a salir, uno lo que quiere es un carro de frente y no sale. No, mi amor, no es parqueo. Para la reunión de los condóminos hay que llevar a Soraya a la vidente. ¿Por qué? Porque no se sabe de qué apartamento es que arrastra una cadena. Ah. ¿De qué apartamento? Y se oye unos gritos. Es un alma en pena. Es un alma en pena. Es un alma en pena. El espíritu de Diana Salazar. Sí, que era la dueña del terreno. La dueña del terreno reclamando su tierra. Mira, en pleno 2023, y sobre todo ustedes que viven en el distrito, tienen que aprender a lidiar con el vecino de la Lato. ¿Cuál es? Hay un vecino que él no trabaja. Él nunca sale de su casa. No. Paga su mantenimiento al día. Homework, homework, homework. Homework, sí. Pero tiene saco de Lato ahí afuera. Y es DJ de su casa. No, pero ese... Ese Nuria lo anda buscando. Ese Nuria lo anda buscando. Vamos a que tú me des los tips que tú utilizas, porque esto es un manual. Por favor. De tips para bregar con vecinos. Vamos. Dame los teléfonos. Tú eres nuestro sexto hombre. Y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es tu momento, mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Mañanero, buenos días. Los comediantes que compran. Hello. Buen día, mañanero. Tips para bregar con vecinos. Hay que conseguir un tip para uno hablar con la hija de la vecina, de que no floje los bombillos en el área común. La hija de la vecina. La hija de la vecina. Es cierto. Es que ese es su encuentro. Que el novio. Que el novio. No es ella porque ya no alcanza. Es el novio. Es el novio que cuando va... Coñoito, está baja. La mamá lo bota temprano. Porque la mamá es seria. La mamá es seria. La mamá es seria. Y la mamá lo bota temprano. Pero hay despedida en el callejón. Entonces, entre el edificio y la salida, ahí el chulo se aprovecha. Nosotros no tenemos un problema porque la mamá de ella, de la que se come en el callejón, no sabe que ella tiene novio. Y nosotros la hemos encontrado ahí, comiendo gallinas. Al lado del tanque gato. Ahí al lado de los tanques, digamos. Claro. Que están todos los tanques gatos. Y tiene que estar fríos. Y le chile a ella que considere que los otros vecinos tienen niños porque ella tiene desblumen chiquitico. Ah, sí, es verdad. En la persiana. Y a veces... La doña tiene un adolescente maniático. A veces los dueños tienen que hacer una reunión por un solo inquilino. ¿Cómo? Porque, yo no sé, no importa dónde quede el edificio. Siempre hay uno que tiene un carro que da problema. Sí. Entonces, el gran problema de eso es que tú, o el tipo de sucia, toco la grasa en el barqueo. Sí, no, entonces está lleno de cartones. Porque él va a bregar su carro. Y para liquear. Está liqueando, le mete un cartón. Pero él nunca recoge los cartones. Nunca. No. Él va a despegar el carro. Le hemos llévatelos cartones. Para bregar con vecino. Hello. Mañanero, buen día. Adelante. Mañanero, yo vivo solo en el Sancho Sama. Y los vecinos están pendientes cada vez que yo entro con una fémina diferente. Y en estos días me robaron la batería. Y no supieron quién fue que se la robó. Ah, no, no. No, porque para eso no. Es verdad. Para Sarachi, mía, nada más. Es verdad. Eso es como los perros, ¿vale? A mí me picharon tres gomas. Oye, tres gomas. Eso no se lo pinchan a nadie. Bueno, yo te vengo a volver. No, porque era personal. Era personal. Yo puse un letrero y dije, si le hice algo a alguien que me perdone. Pues tres gomas. A mí me pasó donde yo vivía que se me estaban robando la batería del carro. Pero la vecina, que nunca me había hablado esa noche, si va y me toca. Los mecánicos que usted tiene trabajando. Velo ahí. Y yo, ¿cuál es mecánico? Hello, buen día. Buen día. Dale. Digo para los vecinos. Que cuando uno parquea los carros, le cierran a uno de lado y lado y uno no puede salir. Y yo sé que salgo primero. Es cierto. Tú no cabes. No, pero por eso es que tú tienes que tratar de encubrir cosas. ¿Cómo es? Para suplicar. Tú estás haciéndolo malo también. Pero ahí hay más gente también. Sí, sí, sí. Y ellos tienen más riesgo. Y ellos tienen más riesgo. Entonces tú te lo encuentras. Tú te lo encuentras. En un sitio. Y qué bueno. Y tú te lo encuentras subiendo en el edificio. Oh, Domín, ¿qué usted busca aquí? Entonces ahí tú le dices, ah, mire, de casualidad, yo necesito el parqueo. Ya que ella no lo usa. Para que usted me lo preste. Un par de días, un par de días. Yo me lo encontré. Y te lo apretó. Claro, lógico. Seguí lo buscando ahora. Pero. Adelante. Lo fatal es que dejan la puerta de la azotea abierta. Ajá. Y toda la noche. ¡Bum, bum! La puerta. Ah, sí. Es verdad. Es verdad. Un candado. Y el del qué tipo. ¿Por qué pusieron un candado en la azotea? Otra cosa, Boli, también. Perdón, pero hay que establecer temprano de quién es la azotea. ¿Cómo? No. Pero es que es común. No. No. Sí, pero hay gente que lo cerca. Excepto exactamente lugares. Ah, sí. Que cerca la azotea. No, pero es común. Bueno, yo tengo entendido que hay una parte, por ejemplo, la del cuarto piso. Ajá. La del cuarto piso. Ese pedacito es del tipo del cuarto piso. Sí. Sí. Hay una parte. La parte del, del, como de la vaina, del pasillo y vaina. Ajá. Eso, eso es público. Sí, pero, Boli, lo que más es que la azotea termina siendo el gay de la cuarta. ¿De todo el cuarto? Porque la función de la azotea es la más hondo cosa. Tendés ropa que nadie va a subir. Ya nadie tendés ropa. Y segundo, es una vez al año que tú subes para la vaina de los tiracos. Nadie tendés ropa. No, ya, ya, ya. Sí, después del mío se tiende todo el día. Suben algunos para azotea. En el mío se tiende. Lo están quitando ya. ¿Y por qué se ven los lados para allá? Pero no se ve. No, y también hay vecinos, hay vecinas, hay vecinas hipsteres. Sí. Esas vecinas hipsteres. Uy. Necesitan el techo. Hay alguna, y tú dices, vecina, suba al techo, entre el candado, y entre la que sella arriba. Otra de las cosas, Boli. Ah, no, pero que tú vives en Gasco, coño. Ah, no, no, ahí es oficial, oficial. Ahí es legal. No, pero ahí es, eso es Nueva York. Boli. Un decir, un decir, un decir. La Boli. El del Kitty Poo. Lo mudaron, güey. Ay, Dios mío. Usted puede tener su música. Claro. Pero usted no puede llegar con la música prendida al parqueo, maestro. Se le ha dicho el letrero grande. A mí, me amé. Yo tengo un método que no falla, me trago mi bulla. ¿Cómo? Porque ellos le dejan la notificación a los seguridades. Ajá. Y yo los fines de semana le llevo robo. Ya, yo no hice un traguito ahí. El otro día, bueno, en el acto, el viernes pasado, siento yo un boom, boom, boom. Y este discolai que viene ahí. Y boom, y boom, y boom. Y este discolai. No, no, ¿cómo va a ser? El señor aquí. ¿Y qué año la guagua? ¿Qué año la guagua? Operó un viernes. ¿Qué año la guagua? Un viernes cinco de la tarde. ¿Qué año la guagua? ¿Qué año la guagua? Una Lincoln 2022. ¿Con qué tipo? Música alta y le da compartido. Joven. Vamos a seguir con el tema. Sí, pero es 2022 tú guagua. ¿Eh? Oye, oye el tema. Bien. Vamos a ver ahora. Esa es la caja nueva. Sí. Oye, oye el tema. Aquí le dicen la presidencial. La gente dice don Antonio, don Antonio. Oye. Dale, quítale los conos allá abajo para que se parquee. El señor es aquí. Él también camina con los muchachos. Sí. Con razón. Hello, buen día. El tema, el tema. Buen día, mañanero. Dale. Boli. Ey. La joven que está recién operada, la quieren sacar del edificio porque tiene tres meses que no paga el mantenimiento. Pero de buena a primera, ella manda a pintar el edificio entero. Ya lo sabe. Ay, sí. Después que se quita esa faja. Sí, sí, sí. Llega un tiempo, un día. ¿Cómo pintar? Que me voy a mudar y quiero dejarles algo porque ya consiguió el apartamento propio. Lógico, lógico. Cuando yo vivo, viví aún así. Viví aún así. Que se superó. Hay una, esa misma, operada y eso. Y el mantenimiento siempre va a un hombre diferente a pagarlo. Ay, bueno, ese yo. El del 4B. El del 4B. El 4B. Pero ya lo pagaron. ¡Como! ¡Ya lo pagó! ¡Dámonos! No, y le dice que lo pagó. El abuelo suyo mismo. Que otra de las cosas, señores, que se vaya a portar más en los edificios, estamos dispuestos a colaborarles, pero hay que sobornarnos. Oh, pero yo tengo un vecino que me dijo dos veces, andaba con usted. Oh, pero bueno. Y después, el próximo fin de semana, andaba con usted. El próximo fin de semana, a mí me hablaba, dijo, una pregunta. ¿Usted no tiene un litro de robo por ahí? No, pero yo no lo consigo. Ah, mira, que sobornamos. ¿Y ya que andamos juntos? Para bregar con los vecinos. Hello. Buen día. Dale. Ustedes, buenos días, hablo de Descáleva. Ey, ¿de qué ciudad? Yo no lo estoy oyendo bien, no tengo el tono, pero creo que me están oyendo. Pero ustedes nunca han lidiado con un vecino canadiense. ¿Cómo son? Eso es lo justo, eso es lo que... Como tú eres latino, tú eres de Ottawa, como el vecino canadiense, uno es latino, ellos creen que todo uno lo hace igual que ellos, y tú te subes y vas a la casa, arreglar cualquier cosa, y ellos no ven, te llaman a la policía. Eso es peligroso. Gracias, desde Ottawa. Tenemos que ir a Canadá. Vamos. Conchule, you know, hay que darse un canadiense. El adido, el adido. No sale un cascada. Hay que darse un canadiense. El adido, el adido, el adido. El lado francés es hermoso. Antes tenemos que el 25. Hocena, ¿cuándo es la vaina? Por favor. 16 de septiembre en Miami. 16 de septiembre en Miami. Ahí vamos ahí, no a transmitir, sino que vamos a having fun, a la noche de la herencia dominicana. Ay, qué lindo. De nuestro amigo Erick Camacho. No, de Birla. Por un día. O sea, que ahí yo entiendo, ahí yo entiendo, que aunque el programa le cubra el pasaje al integrante, deben llevar sus parejas. El diablo y Puyeta baila. No, porque es porque no es a transmitir. Cuando es a transmitir, no se lleva a pareja. Exacto. Para evitar cosas. Pero como no es transmisión. Y los costos, ¿quién lo cubre? Oye, tú, ¿tú no puedes pagarle un ticket aéreo a tu esposa? Sí, me voy sin el programa. Me voy sin el programa. Os voy a cargar y me tengo que cargar a ustedes. Bueno, buen día. Muchachos no iguales para ti. Ustedes saben también, muchachos, que hay que aprender a aliviar con la familia evangélica que tiene un hijo de siete años, que le han comprado una batería y está practicando todos los días. Junto a la niña, que también está practicando todos los canticos de la iglesia, porque ellos quieren que sean parte de la banda. Y eso es desde que Dios amanece. Ven siendo así. Hola, buen día. ¿Cómo es? Mira que eso que decía. El Vale Park y nuestro amigo. No, exacto. Esa llamada es verdad. Uno tiene que tolerar los hijos de los dueños. Lógico. Claro. Porque si bien es cierto que el niño que estudia batería es necio, la niña que canta y predica no es una vez. Porque entonces hay que comprar una bocina con un micrófono. Entonces ella hace las dos cosas. Ella hace la alabanza y la predica, mi amor. Vente a comerciales. No, no. Porque entonces dicen que la niña ganó en la telerealidad. Sí, con mi madre. Una de 13. De 13, que fue tocada. Exacto. Entonces ella fue tocada por el señor. Que aleluya. Gracias. Es muy bueno. Sin embargo. Quiere convertir el edificio. Quiere convertir el edificio entero. Si ahí hay dos chapas que la mandó el demonio. Que no van a perder. Hay un vecino divorciado. ¿Qué entiendes? No, ese eres tú. Ese eres tú. No es personal. ¿El vecino divorciado? Un vecino divorciado. Otro. Otro. Un vecino que vive en sol. Hay dos. Hay dos. Es difícil. Hay uno abajo. El de abajo está divorciado. Y el de la tercera. ¿Y ellos se ponen a hablar los divorciados? Y ellos dicen, vecino. Ellos ni entienden que yo manejo el currículo de un vital de todas las compañeras. Sí. Y gente, colegas del medio. Venga, cada vecino. Y usted no. Dígame de fulana. ¿Qué es lo que es fulana? Fulana no está comiendo a fulana. Porque pregunta siempre. Y en el momento de reunión de mantenimiento, ahí es que preguntan. ¿De qué termina? Un coctelito, bocadillos. ¿Tú estás al día en mantenimiento? Sí, sí, sí. Qué raro. No puede caer la boca. ¿Tú estás al día? Los artistas tendemos. Ah, no, pero que aquí te pagan. Ah, yo no. Cuidado. Que luego el día. Hay que tener pendiente también los vecinos cuando se van a mudar, la junta de vecinos hace una reunión y preguntarle que si cumplen años intercalados. ¿Cómo así? Mi amor, pero parece que en una casa se mudan 30 y él me tiene 30 días. ¿Puede ser un cumpleaños del día primero hasta el día 30? Dios mío. No, 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 no. Y hay que buscar la manera de que digan que el área social es para el que vive en el apartamento. Sí. Porque ¿qué pasa? Y para todos. Sí, pero sí. Y para todos. Se muda a alguien. Ajá. Entonces en el área social, como es nueva, todos los cumpleaños de la familia, aunque no vivan ahí, no se le da ahí. Llega una tía de Europa, ya hace un carajo que pasa en el día de ahí. Pero el área social. Y que recuerde que el área social tiene horario. Peor es cuando el gas es común y hay una señora que hace pastelito para vender. Ay, sí, ay, sí. Y ordea mis coches. Sí. Y empanadas. Sabiendo ella que el gas es común. Ay, sí. Se inclina para el lado de ella y ella se lleva medio tanque. Le están poniendo unos medidores ahora para eso. Sí, sí. Si usted vive en un apartamento alquilado y el tuyo en un apartamento vive alrededor de usted, esté pendiente de esa familia también, para que no le pase como me pasó a mí, que se murió la doña y yo lo supe a las dos semanas. Ah. ¿Para más tiempo? No, siempre. Sí, sí, sí. Hello. Mañanero, buenos días. Dale. Eh, nada. Yo vivo en la calle Jerusalén, apartamento 204 y quiero mandarle un mensaje al apartamento 205 que esté escuchando. Dale, dale. Eh, la vecina cada vez que yo salgo, yo tengo una bebé de cinco meses, ve la niña y dice, oye, la niña está como saliendo mucho. Y los otros días me robaron dos gomas. Le dije, gracias, ¿por qué tú no te diste cuenta? Es verdad. Es que otra cosa, Boli, el área común. El área común, por favor, que tú vivas al lado del área común, no la hace de tu propiedad. Ay, sí. ¿Qué pasa? Los que vivan, para mí me pasa donde yo vivo, yo nunca he ido al área común. Yo nunca he ido. Nunca. Y yo pasé por ahí, ahí van dos muebles de la casa. No, no, no. O sea, viva tan cerca. Van dejando vaina. Van dejando vaina. Marcando. Van dejando vaina. Van dejando vaina. Ellos también, ellos entienden que voy a decorar el área común. Pues lo decoran así. Coge un mueble viejo y lo va colocando yo en mi vida. Como a ellos les gusta. Vaina vintage, vaina vintage, vaina vintage, vaina vintage. Óyeme, lo peor es cuando tú vives, yo en una ocasión en Nueva York viví un edificio que tú no te podías descuidar. Legal tú también. Porque yo llevaba una compra, la bajaba ahí para abrir la puerta y se marchó. ¡Era el programa que te da la primera risa del día! ¡BEMONIOS! Tu mañana es otra cuando escuchas. ¡Qué espectáculo!